Ante la sentencia que pretende derogar despenalizar el delito del aborto, el Frente Nacional por la Familia dio a conocer su postura y pronunciamiento. La Asociación Civil Giré y otras tres asociaciones interpusieron demanda de amparo contra los artículos 101, 102 y 103 del Código Penal para el Estado de Aguascalientes, mismos que regulan y castigan el tipo penal o delito del aborto. Argumentaron que se considera negativa e ilegal la sentencia dictada, ya que avala injustamente que deliberadamente se pueda privar de la vida a un hijo por parte de su madre en la primera etapa de su vida, que viola el artículo primero de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo primero constitucional que debe ser respetado y protegido tanto por padres como el Estado. Esta resolución se estima injusta e ilegal por las siguientes razones. Primero, se considera negativa e ilegal la sentencia dictada, ya que avala injustamente que deliberadamente se pueda privar de la vida a un hijo por parte de su madre en la primera etapa de su vida. Dictaminaron que es injusta la sentencia dictada del juicio de amparo, ya que favorece la eliminación de seres humanos que deliberadamente no es un derecho a la salud, sino un homicidio ilegal y debe ser sancionado. Finalmente, aseguraron que los ministros que votaron a favor de esa sentencia han incurrido y configurado una usurpación de funciones que debe ser objetivo de destitución de los mismos. La sentencia se debió únicamente circunscribir a esas personas, asociaciones civiles. La ley de amparo es clara, cuando si se trata de inconstitucionalidad de una norma, si que ellos estimen inconstitucional, es la inaplicación únicamente respecto de los quejosos. No pueden ordenar al Poder Legislativo que legisle en un sentido y darle un término para legislar. Con imágenes y edición de Eduardo Mendoza, reportó Parqueo TV, Lorena Tobar.